Empleados de comercio tendrán un nuevo bono de fin de año. ¿Quiénes lo cobran y cuánto es? Lo anunció el sindicato del sector luego de un acuerdo con las principales empresas. Todavía no se definió en qué fecha se pagará. Este mes, además del aguinaldo, algunos empleados de comercio cobrarán un bono de fin de año, luego de que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, FAESIS, llegara a un acuerdo con algunas empresas. Mientras sigue negociando un aumento de sueldo para el cierre de la paritaria 2022 a 2023, la conducción de FAESIS acordó con los representantes de las principales cadenas de supermercados un bono antes del cierre de 2022. La nueva medida fue anunciada en un comunicado oficial de FAESIS el pasado 30 de noviembre. Es de 30 mil pesos. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, a través de nuestro secretario general, CRO, Armando Cavalieri, acordó con los representantes de las empresas Coto, Carrefour, Cencosur, Changomás y Día por Ciento, la entrega de un bono extraordinario de fin de año, por la suma de 30 mil dólares pesos, para todos, as los, as trabajadores, as de comercio de dichas cadenas, detalló la FAESIS en su sitio web. Aunque como el acuerdo es reciente aún no se conoce con exactitud en qué fecha se depositará, se especula que lo más probable es que se acredite luego del aguinaldo o sueldo anual complementario, SAC. Los empleados de comercio de cinco empresas importantes del país son los que cobrarán los 30 mil dólares en diciembre. El beneficio alcanzará a los trabajadores de todas las sucursales de esas cinco cadenas. Cuadrado Negro Pequeño Coto, Cuadrado Negro Pequeño Carrefour, Cuadrado Negro Pequeño Cencosud, Cuadrado Negro Pequeño Changomás, Cuadrado Negro Pequeño Día por Ciento. Por otro lado, las negociaciones entre el sindicato y la Cámara del sector avanzan para, a más tardar en las primeras semanas de enero, cerrar los ajustes paritarios que intentan compensar el efecto de la inflación sobre los salarios. Hasta el momento, el gremio que lidera Armando Cavalieri logró una mejora del 59.5% y pretende sumar un 40% más que se incorpora a los salarios del primer trimestre del 2023. En abril, mientras tanto, comenzaría la negociación de la nueva paritaria 2023 a 2024. Además, los empleados de comercio alcanzados por la última revisión paritaria cobrarán en diciembre una suma no remunerativa del 11% que se sumará al básico vigente desde abril y los adicionales por antigüedad, feriados y presentismo. Los empleados de comercio sumarán al básico vigente desde abril último un total de ocho adicionales que se verán impactados en el recibo de sueldo bajo las siguientes categorías. Cuadrado Negro Pequeño la antigüedad. Es un porcentaje determinado, según el convenio, por cada año de trabajo, en el caso de comercio es del 1% y se calcula sobre el básico. Cuadrado Negro Pequeño el presentismo. Es una suma fija o un porcentaje del básico que se otorga a los trabajadores que no faltaron en todo el mes. También se fija por convenio, es del 8.33%, doceava parte, de la remuneración mensual, siempre y cuando no haya incurrido en más de una ausencia injustificada en el mes. Cuadrado Negro Pequeño el adicional remunerativo. Es un monto acordado en la negociación paritaria que no se incorpora al sueldo básico, pero que está sujeto a deducciones y se toma como base de cálculo de aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones. Por lo general, se establece por el lapso que dure el convenio, un año, 18 meses o el plazo previsto en el acuerdo, y es una suma fija que puede ir aumentando a lo largo de este tiempo. Cuadrado Negro Pequeño el adicional no remunerativo. Es igual al anterior, pero no está sujeto a descuentos de obra social, jubilación o gremio, salvo que la paritaria haya establecido lo contrario. Tampoco se computa para el aguinaldo, las vacaciones ni la indemnización. Cuadrado Negro Pequeño las horas extra. Son aquellas horas que el empleado trabajó por encima de la jornada de convenio. Cuadrado Negro Pequeño horas feriado. Se liquida el trabajo de feriados nacionales. Se paga el 100%, es decir, el día se paga doble. Cuadrado Negro Pequeño horario nocturno. También está contemplado en los convenios. Es para el trabajo que se realiza después de las 21 y hasta las 6 de la mañana. Cuadrado Negro Pequeño otros adicionales. Las empresas pueden pagar plus por productividad, bonificaciones anuales u otros.